Hola amigos, hoy quiero presentarles una entrevista especial desde México al influencer, asesor financiero, emprendedor, Aurelio Arellano Nevares, popular en las redes sociales como El Barbón Financiero. Aurelio Arellano, joven destacado entre los especialistas en economía por su cercanía, estilo, claridad, conocimiento y empatía, todo centrado en resaltar el aspecto más importante, el servicio. La misión de Aurelio Arellano, El Barbón Financiero, es normalizar hablar de finanzas para tomar mejores decisiones y planear mejor el futuro que te mereces. Ser optimista con la vida, pero pesimista en el dinero. Esa es la frase que transmite su filosofía, ser muy precavido con tus movimientos financieros sin perder la esperanza en que todo será mejor. En instantes desde México, Leandro Gasco presenta una entrevista destacada, reconocimiento al influencer, asesor económico financiero, Aurelio Arellano Nevares, El Barbón Financiero. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias. Hola amigos, hoy quiero presentarles una entrevista especial desde México al influencer, asesor financiero, emprendedor, Aurelio Arellano Nevares, popular en las redes sociales como El Barbón Financiero. Aurelio Arellano, joven destacado entre los especialistas en economía, por su cercanía, estilo, claridad, conocimiento y empatía. Todo centrado en resaltar el aspecto más importante, el servicio. La misión de Aurelio Arellano, El Barbón Financiero, es normalizar hablar de finanzas para tomar mejores decisiones y planear mejor el futuro que te mereces. Esa es la frase que transmite su filosofía, ser muy precavido con tus movimientos financieros sin perder la esperanza en que todo será mejor. En instantes desde México, Leandro Gasco presenta una entrevista destacada, reconocimiento al influencer, asesor económico financiero, Aurelio Arellano Nevares, El Barbón Financiero. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias.